Bueno gente, estoy con Ramón Rosado, quien es uno, bueno, una de las personas que más yo admiro. Irrespectivamente de las situaciones que ha vivido en su vida, Ramón Rosado es un individuo que ha pasado por momentos difíciles. Estuviste como parte de la historia de lo que es hoy día el Cerro Maravilla y toda la situación que se dio, ¿verdad Ramón? Sí. Y tú, obviamente hoy día eres una persona que vives para contar la historia y estás agradecido de vivir. Sí, 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 claro. Si tú fueras a adelantar, porque vamos a tenerte próximamente a través de rechadopr.com, a través de la X también, en el relajo. Si tú fueras a decir solamente una cosa para adelantar, ¿cuál ha sido el momento más difícil de la experiencia del Cerro Maravilla y lo que vivieron tus compañeros? No volverlos a ver más. ¿Te hacen falta? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los nombres de tus compañeros? Carlos Soto Arribi y Arnaldo Darío Rosado. ¿Ustedes eran panas, panas, panas? Sí, amigos de verdad. ¿Y te hace falta quizás verlos? ¿Compartías mucho? Compartíamos, pero que no creía que hizo lo posible porque no fueran y bueno. ¿Te hacen falta? Sí. ¿Hoy día cuántos años ya? Imagínate, desde el 78, ¿verdad? Sí. ¿Fue? 78. Desde que pasó eso, hoy día te hace falta quizás tener unos amigos como ellos, que quizás fueron compañeros que tú los orientabas, pero no tomaron sus decisiones, ¿verdad? Nos ayudamos de parte y parte. ¿Te hace falta? Sí, hacen falta la gente, sí. Pero los dos murieron en vano porque los ganaron cambiar algunas cosas. De eso próximamente vamos a tener la historia con Ramón Rosado, que hoy día es otra persona, es un tipo buena gente. Sí, señor. Un tipo tranquilo. Trabajador. De Quintana, Puerto Rico. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Próximamente, no se lo pierdan, gente. Rechagopr.com, ahí lo tienen.